A la mitad de la función ya no había comisionado, no sabemos qué pasó con él, pero bueno, habrá que tener más cuidado con eso, tuvo que ir yo creo que a otra arena. Y en el evento estelar, Mamba, que tiene en su poder el campeonato XMW, lo puso en la mesa para exponerlo ante Ares y ante Impulso. Vaya demostración la que dieron Ares e Impulso, Mamba con un estupendo nivel. Ahí cómo lo dejaban para que llegara Impulso con esta patada y después cayendo en plancha sobre Mamba respondía con la patada sobre el rostro, el suplex con puente olímpico, las patadas hacia abajo del cuadrilátero y aquí sobre la silla cómo se lanzaba Ares sobre Impulso. Sí, arriesgándolo todo y me parece que el poder, la estatura, el tonelaje de Mamba se Impulso al final. Así logró aplicar un gran driver desde el esquinero a Impulso para dejarlo fuera de combate. Algunos titubeos, pero no iba a pasar mucho tiempo para que Mamba también pusiera en su lugar a Ares y así el de nuevo Laredo, Tamaulipas, a donde mandamos un gran saludo. Mamba sigue como campeón de XMW, vamos a escuchar. Muy difícil, pero mira, aquí está la prueba de que sigo siendo campeón, seguiré siendo el campeón, XMW sigue siendo el campeonato mío, así es que cuídense, Impulso a Ares, son muy buenos rivales, pero no son mejor que yo. Ese campeonato lo mandé días antes de debutar en AAA y gracias a Dios la empresa me dio permiso de venir a esta función y aquí está, lo retuve otra vez. Y cuando quieran, el que quieran, aquí estoy. Así sea el de XMW, de Ichiban, de los que sean de AAA, aquí estoy, el que quiera, hombre, mujer, mini, lo que sea, aquí estoy. Y esto sucedió al final, se metió a Polo Estrada, es que ya le había costado la lucha anterior en la semifinal, perdió por culpa de Ares, lo amarraba sobre las cuerdas y le daba esos sillazos sobre el rostro. Yo no soy un simple ídolo de barrio, ídolo de mi colonia. Para ser grande, tienes que enfrentarte a lo grande. Y ese campeonato, y ese campeonato, quiero yo una oportunidad, porque a eso vine yo a México, a demostrarles de qué estamos en el Monterrey, pero te voy a demostrar quién es en la cual está el Junior. Y si me logra vencer, te voy a reconocer como un grande, porque ganarme a mí está bien cabrón.